¿Cómo se llama Taekwondo? Es un deporte marcial y ya es un deporte olímpico, unos deportes olímpicos más importantes y sobre todo de los deportes que más resaltan la Universidad de Sonora. Yo creo que eso es uno de los grupos más nutridos del Taekwondo en la Universidad de Sonora y que en los últimos años de los que más han dado resultados positivos, ¿no? Pero primero que nada vamos a entrar en esta plática con nuestra invitada, Yuvitza. ¿Desde cuándo formas parte del equipo representativo de la Universidad de Sonora? Pues ese es mi primer año aquí con la Universidad de Sonora y pues realmente estoy muy emocionada. Esto de que nos tengan parado del regional, estoy súper ansiosa. Ya quiero que sea para tener mi participación en el regional con la Universidad de Sonora. ¿Cómo inicia tu camino en el Taekwondo? ¿Desde cuándo dijiste en casa, quiero dedicarme a practicar Taekwondo? Y pues, como todos sabemos, ¿no? Una cosa lleva a la otra, el deporte te va comprometiendo un poquito más. En tu caso, ¿cómo fue esa historia? Mira, pues te platico. Fue por unos primos que ellos vivían en México y ellos entrenaban Taekwondo. Voy a ser muy sincera, a mí realmente no me gustaba para nada. O sea, yo decía, no, no, yo no quiero. Entraron primero mis hermanos. Yo tenía cinco años apenas cuando yo entré. Y entraron mis hermanos, después mis papás me comenzaron a llevar y pues a jalones y espirones me llevaban y pues ahí iba. Pero después con el tiempo me fue gustando mucho, me fue gustando mucho y pues, mira, veintidós años y aquí sigo todavía desde los años. ¿Cuál era tu preocupación o tu pensamiento al iniciar en este deporte? Yo, por ejemplo, lo comento hacia grandes rasgos, yo creo que yo no practicaré el Taekwondo. Sobre todo porque mucha gente se queda como que es un deporte de contacto, ¿no? Y un deporte de contacto ya implica otro tipo de entrenamiento, ¿no? Y otro tipo de mentalidad para poder afrontarlo, ¿no? En tu caso, ¿cómo pudo haber sido? Pues, mira, primero, como te digo, no me gustaba, pero después fue como que yo dije, esto me va a servir más adelante. Es defensa personal. O sea, nunca, como te digo, o sea, a todos nos puede pasar algo algún día en la calle o algo así. Y para mí era muy importante saber defenderme. O sea, yo decía, si me agarran sola en la calle o algo así, ¿qué es lo que voy a hacer? Y ahí fue donde yo dije, guau, o sea, el Taekwondo me puede ayudar muchísimo porque realmente nos preparan para cualquier situación. Y dentro de este andar en el camino del Taekwondo, ¿qué es lo más satisfactorio que te ha dejado? Sobre todo, pues, me imagino que has tenido muchas competencias, muchos amigos que te ha dejado este deporte. Para ti, ¿con qué te quedas hasta el momento? Me quedo con todas las enseñanzas que me ha dejado el Taekwondo. El nunca rendirme, que es una de las cosas más importantes para mí. O sea, que siempre se puede llegar a ser más. La familia, o sea, es tu segunda familia prácticamente. Llegas a pasar muchísimo tiempo con ellos y que se convierten en familia. Igual los profesores, todo su apoyo. Como te digo, para mí sus enseñanzas y las amistades que ya se convierten en familia. Para mucha gente que no conoce este deporte, vamos a adentrarlos un poquito. En 1994 el Taekwondo fue adentrado como deporte olímpico. Esto para llegar a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Ahí fue una de las primeras participaciones del Taekwondo. Pero también en un 4 de septiembre, en el 2006, en el territorio vietnamita, en Vietnam, se da el nombre oficial del Día Internacional del Taekwondo. Lo cual nos tiene aquí platicando un poquito. Yuitza, ¿tú qué le recomiendas a la gente que quiere empezar en el Taekwondo? ¿Cuándo crees que es la edad adecuada? Sabemos que muchos niños lo practican. Sobre todo, me ha tocado ver mucho aquí en Sonora, que mucha gente ya tiene como que una cultura sobre este deporte de las artes mancianas. Yo los invito a que practiquen, nunca es tarde. Ahí donde entreno yo con mi profesor, tenemos hasta padres de familia. Padres de familia que están practicando el Taekwondo ahorita. Es un deporte muy bonito y aparte nos ayuda a mantenerse activos. Y como te digo, sobre todo la defensa personal, que para mí es muy importante. Fíjate, mucha gente que no conoce el Taekwondo, en mi caso, pues me incluyo hasta que entré a la Universidad de Sonora y tuve que aprender sobre este deporte. Te, platícanos un poquito cómo es la función y relación de las cintas que van ganando cada peleador. ¿En qué consiste? ¿Cuándo se gana? ¿Y cuál es el máximo nivel que pudiera tener alguien? Pues mira, comenzamos como todo, ¿no? Tú entras y se te da tu cinta blanca. Al paso del tiempo, tú vas haciendo exámenes. Que es blanca, blanca avanzada, después amarilla, amarilla avanzada. Y así sucesivamente, o sea, amarilla, verde, azul y roja. Todos llevan un avance. Hasta que tú llegas a la cinta roja, ahí es donde debes hacer cuatro parciales. Cuatro parciales que es para llegar a tu cinta negra. En el caso de los menores de edad, se le da a la cinta que es bicolor, roja y negra. No sé si te ha tocado verla. Es para los menores de edad. Ya cumpliendo la mayoría de edad, tú vas a tu otro examen y se te da tu cinta negra completa. Y lo curioso aquí es que no es como normal con la cinta de que es blanca y la amarilla. Si tú eres cinta negra, para hacer tu segundo dan, debes de esperar, o sea, dos años. Se va aumentando los años a medida que tú vas avanzando de grado. O sea, no es de que, ah, ya hice uno a lo próximo año, voy a hacer para segundo dan. No, a medida que va avanzando tu nivel, pues tienes que esperar más años. Fíjate, eso me recuerda mucho a nuestro amigo Israel Salazar, el chiquilín, que en todos los eventos de universidades, él me decía, ya voy por mi próxima cinta, ya estoy, ya la tengo. Y pues él fue de los que me fue adentrando un poquito más al mundo del taekwondo. Y sobre todo porque para la Universidad Sonora es un deporte que representa mucho compromiso. Ya lo decíamos, han tenido peleadores de la talla René Lizárraga, por ejemplo, uno de los exponentes ahorita que tiene el taekwondo mexicano, entre otros. Sabemos que es una muy buena camada para ti. ¿Qué representa enfundarte en los colores de los búhos? Vos no decías, estoy ansiosa por participar, ¿cómo te mentalizas en esas cuestiones? De saber que peleas por Yubit Sevilla, pero también peleas por la Universidad de Sonora, ¿no? Mira, yo desde que estaba en secundaria, mi hermana también fue búho de taekwondo también, desde que yo estaba en secundaria yo la veía cuando veía que iban a las universidades, y yo siempre dije, yo quiero pelear por la Universidad de Sonora. Incluso yo iba y entrenaba, o sea, no era mi escuela ahí en la unizón, y yo iba y entrenaba con mi hermana, porque me gustaba ver ahí a todos con los búhos y todo su ambiente, me gustaba muchísimo, y siempre fue un sueño que yo tuve, que dije, yo quiero pelear por la Universidad de Sonora, y gracias a Dios, pues, voy a cumplir. Fíjate, lo que a mí me llama mucho la atención del conjunto representativo de la Universidad de Sonora, que aunque sabemos que tiene dos entrenadores, desde ahí inicia el combate en el sentido de talentos, ¿no? El decir, primero tengo que ganar mi combate dentro de mi propia universidad, que hay buen nivel, dentro de mis propios dos entrenadores para poder participar, y después voy a competir contra atletas primero de la región y luego de la nación, ¿no? Entonces, primero que nada, ¿cómo se mentalizan, no? Al saber que vas a enfrentar amigos, pero a la vez ya en el tatami son rivales, ¿no? Exacto, como tú dices, siempre nos han dicho, puede existir una amistad muy bonita entre nosotros, pero ya pisando el tatami, lamentablemente se pierde toda amistad, y pues hay que darle, son cosas que pasan y siempre hay que estar preparados para cuando tengas que competir contra alguna amiga. Para ti, en lo personal, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo te mantienes en forma, entrenando, reactiven las competencias tanto universitarias como personales que puedas tener, llegar en la mejor forma? Pues mira, siempre me estoy preparando, ahorita desde que comenzó lo de la pandemia, no dejé de entrenar, o sea, yo seguí en mi casa, dos semanas entrené aquí, después mi profesor, el de toda la vida con el que comencé, me dijo, ¿sabes qué? Vente, vamos a seguirnos preparando, estoy entrenando con él y con mi hermano, o sea, siempre he seguido muy activa, y pues gracias a Dios tengo el apoyo de ellos, de ellos dos que siempre están ahí para mí, siempre preparándome, ser mejor, incluso he llegado a ver peleas mías para ver qué estoy fallando, cómo lo puedo mejorar, y eso. ¿Me escuchan, me escuchan primero? Bueno, en tu caso, quizá, ¿hasta dónde quieres llevar el taekwondo? ¿Hasta dónde quieres decir, sabes qué? Pues hasta aquí podría ser... ¿Cuándo por el momento? Puedes repetirme, se quedó congelado, no te escuché bien. Ok, ya, ya regresamos aquí un poquito, estamos friciados, ahora sí me escuchas bien, parece que... Ahí está, parece que ya regresó bien la transmisión. Te preguntaba, ¿hasta dónde quieres llevarlo el taekwondo? ¿Cuándo poder decir, sabes qué, hasta esta competencia me gustaría llegar, y ahora sí a dedicarme a lo que va a ser mi carrera profesional como estudiante, el unizón, y pues en un futuro regresada, ¿no? Sinceramente, estoy abierta a lo que se pueda, las oportunidades que se me puedan dar dentro del taekwondo en esos momentos, pero yo creo que ahorita con mis lesiones y todo, he batallado muchísimo con mis rodillas, entonces yo pienso que sería el momento de terminar mi carrera universitaria, yo creo que ahí es donde yo pondría el fin del taekwondo, pero sin embargo, si se me presenta una buena oportunidad, si doy buenos resultados y hay algo más allá, yo creo que yo seguiría. Y para ti, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de este deporte? Sabemos, o bueno, de manera personal sé que practicas otros tantos deportes, pero ¿por qué decidir el taekwondo sobre todos los demás? Como te digo, el taekwondo lo comencé desde muy pequeña, al igual como mencionas, practico otro deporte que viene siendo el softball o el slow pitch, más sin embargo, yo crecí con ello, crecí con ello porque mi papá es beisbolista de toda la vida, a mi hermano, pero sin embargo, siempre me llamó más la atención el taekwondo, me llamó más la atención el taekwondo de, como te lo he venido diciendo, la defensa personal, yo nunca he sido de esas niñas súper delicaditas, no, 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 siempre he sido como que me gustan los deportes rudos, no sé, esto fue lo que más me llamó la atención. Y para ti, ya para finalizar esta plática, ¿qué representa la fecha del día de hoy, el Día Internacional del Taekwondo? ¿Cómo se vive dentro de un grupo de taekwondoines? Sé que los grupos de WhatsApp pueden estar ahí a la orden del día, las publicaciones, pues, tanto en Instagram, que se respeta, obviamente, esto de sentirse orgulloso por el deporte que practicas, ¿no? Claro, mira, muy bonito que sea reconocido internacionalmente, realmente este día, pues, cuando estamos en el Doyan, es más de, vamos a festejarlo y lo vamos a festejar bien, y nuestro festejo es entrenar durísimo, entrenar duro, como siempre, y disfrutar mucho el entrenamiento. Pues, Yovitsa, agradecerte, pues, esta participación, estos minutos, este momento en un día tan importante, tan especial para toda la comunidad universitaria, y de aquí, pues, extendemos esta felicitación para todo el equipo representativo de la Universidad de Sonora, todos los búhos de taekwondo, del maestro Tanner y del maestro Antunes, gracias, obviamente, por poner en alto el nombre a la universidad, y sobre todo por darnos un poquito de trabajo extra, ¿no?, que son los deportes donde más se consiguen medallas, y siempre eso será gratificante. Muchas gracias. Muchas gracias, pues, amigos, un honor que hayan estado en esta transmisión junto con nosotros, a nombre de nuestro productor, Enrique Prieto La Torre, muchísimas gracias. Enrique Prieto La Torre, Gracias.